buen día mis amigos seguimos con trabajos de monopardo y caja sobre las piedras compañeros en este momento ya nos faltaba un poquitico nomás aquí a cuadrar esta vaina ya el lado ya termina de rellenar los cuadros entonces compañeros como les he explicado en los videos anteriores entonces dejamos los cerros de varilla para que quede en concreto que tenemos que hacer nos toca volver otra vez a echar una pintadita a toda la estructura meter la malla electrosoldada meter la que es tubería para las aguas negras o para los baños y meter la tubería del agua potable que eso va en la parte de allá y así vamos con este proyecto de caja sobre las piedras gracias a todos los amigos que nos han colaborado para que este proyecto se haga realidad bendiciones y sigan la página de trajo de monopardo feliz día compañeros gracias 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 ¡Gracias! gracias Gracias.